I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Magnificamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bolsa Fantastic girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Ah Chau 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 Gracias por ver el video.